Somos Producciones Musicales Capricho Y con orgullo presentamos a la voz de oro de nuestra guayniga chumpivilcana Con su estilo propio, la que siempre estará en tu corazón Por, por decapulir Sacanaco y paz, estelo chayco Guaylea y compás, costumbre chayco Chumivilcano, costumbre chanze Gorila, sopuna, estelo chanze Guaylea, guaylea, guaylea Bolivia, piña, sacanaco y paz Guaylea y compás en todas partes Chumivilcano, costumbre chanze Gorila, sopuna, estelo chanze Guaylea, guaylea, guaylea Cada sonrisa que doy Tiene una historia Cada lágrima Tiene un recuerdo Amigo mío, por más lejos que te vayas Nunca te olvides Nunca te olvides de tus costumbres y tradiciones Sacanaco y paz, estelo chayco Guaylea y compás, costumbre chayco Chumivilcano, costumbre chanze Gorila, sopuna, estelo chanze Guaylea, guaylea, guaylea Esta es mi tierra Chumivilcano, orgullo eterno del gorilazo Tacanaco y paz, estelo chayco Guaylea y compás, costumbre chayco Guaylea, 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 guaylea Siempre adelante Capricho corilazo David Yanqui Vamos Luz Marina Gómez Para ti Leonidas Aymana Leandrés Wilfredo Cuba Cayo Cuba Cayo Cuba Siempre con nuestra patrona de la guaylea chumivilcana Florita Gómez Cor Cor de Capurí